Hola hola bienvenidos a mi canal de youtube muy sabrosisimo, soy Mari, hoy voy a preparar unas deliciosas pupusas de coliflor con jalapeño y queso, muy ricas, estas se acompañan con un curtido de repollo que preparamos con vinagre y orégano, muy delicioso, para esta receta voy a utilizar una coliflor pequeña y le vamos a separar las ramitas y lo vamos a lavar bien y lo vamos a desinfectar, ya desinfectado lo voy a cocinar en abundante agua durante 5 minutos, solo voy a agregar una cucharadita de sal, cuando pasen 5 minutos o hasta que el coliflor este suavecito, cuando ya el coliflor esta posible lo ponemos a escurrir y esperamos a que esté totalmente frío para machacarlo bien y convertirlo en un puré, esto es para que lo podamos mezclar bien con el queso para que amarre y a la hora de hacer las pupusas no nos cueste, hoy voy a quitar el exceso de agua que tiene el coliflor, ya que es muy jugoso la vamos a escurrir, vamos a apretar para sacarle toda la agüita y poderlo mezclar con el queso hoy voy a estar preparando el queso, voy a utilizar media libra de quesillo y lo voy a amasar bien, si ustedes no tienen quesillo pueden usar queso mozzarella, pero es necesario amasarlo bien hasta que quede como una masita para que no cueste hacer las pupusas también voy a agregar un jalapeño picado, finamente picadito, esto le da un rico sabor al queso hoy mezclamos el coliflor con el queso, vean, lo amasamos hasta que quede una masita y ya tengo lista aquí la masa, voy a suavizarla, agrego un poco de agua, agua al tiempo, recuerden que ustedes pueden utilizar harina para tortillas de cualquier marca, yo estoy utilizando masa de maíz, es de la que se preparan las tortillas aquí en El Salvador, debe de quedar bien suavecita, la misma textura de la masa debe de ser del queso o del relleno que vayamos a colocar, y pasamos una servilleta con aceite en el sartén o en la plancha donde vamos a hacer la pupusa, luego nos colocamos aceite en las manos para que no se nos pegue la masa para comenzar a hacer la pupusa yo la masa le hago como un huequito y coloco el relleno y una vez que la rellenamos pues, yo la voy haciendo así despacio, la voy dando palmadita despacio, les cuento que yo no soy muy rápida para hacer la pupusa, porque aquí en El Salvador las que trabajan de hacer pupusa son bien rápidas, yo las hago despacio pero me quedan ricas que es lo importante, y si tú no puedes hacerlas no te preocupes, puedes utilizar una maquinita de hacer tortilla, lo importante es el sabor, que quede buena, que el relleno sea rico y que las pupusas queden bien cocidas cuando las pupusas ya están amarillitas de abajo, le damos vuelta hasta accounting todo, puedes hacerla Matriz. y ya están listas las pupusas mi gente ya solo me queda servirlas y saborearlas ya tengo preparado un delicioso curtido que preparé de repollo con zanahoria y pepino le agregué unos trocitos de pepino y me quedó bien rico también preparé una salsa de tomate casera, salsita natural, me quedó bien espesita, bien rica y el mejor momento ha llegado mi gente, que es saborear, está caliente, me costó partir vamos a probar, está muy rica mi gente, ese picocito del jalapeño le da un toque muy especial muy ricos, se las recomiendo, recuerda si te gustó esta receta de pupusas de coliflor, regálame un like, suscríbete, también puedes compartir este video si así tu lo deseas gracias por haberme acompañado, les espero en el próximo video, aquí en Muy Sabrosísimo vamos a ver Gracias por ver el video.